El anillo que diseñó Juan para el encuentro de esta semana tiene cuatro caras. Puede usarse en cualquiera de las cuatro que tiene, según como caiga, como los dados, será suerte o tendrás un mal día. Tiene que ver con las supersticiones de cada uno o con las energías de cada uno. Por ahí te da ganas, como a mí, de usarlo hoy con esta cara. Las cajas y los cubos tienen suficientes caras, suficientes hendiduras, como para que nos haya dado ganas de salir a buscar. El primer corto que veremos está ambientado en una prisión, es en una prisión del Bloque del Este, en el año 1970. Se centra en personas que por momento aparecen vistas desde arriba en miniatura, en universos paralelos. Y en este lugar sombrío, precisamente, se junta o se esconde el misterio de las primeras cajas y cubos de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hola. ¿Qué es tu nombre? ¿Has estado bien? ¿Qué haces? Nada. Nada. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Para el director James Griffith, la libertad es un fenómeno tan ilusorio como el cautiverio. Cuando a veces pensamos que la salida es escapar de esos muros, efectivamente estamos pensándolo, estamos proyectándolo y no hay salida cuando no queremos enfrentar de verdad algunos problemas, hasta que, como dice mi amiga Carolina, se te presenta un forzudo y te dice por acá no, o por acá sí, adelante, este es el lugar para seguir andando. Para mostrar otras cajas, otros cubos, ya menos opresivos en este caso, elegimos el video que sigue ahora de un artista plástico, un escultor, que cuando advirtió que sus obras de arte eran compradas por millonarios y luego arrumbadas, dijo para qué y se puso a hacer con materiales descartables, casas para personas en situación de calle que él ahora regala. Hello, this is Gregory Klain. We're in Oakland, California, right now, at my shop, where I make homes for the homeless. Here's a console from a van, right down on the side of the highway. There's a spy hole. It's from a slide projective. I've always kind of been into small houses, different types of houses. I've done traditional construction, big buildings, small buildings, and I've started getting into shipping container homes. From the shipping container home, I started looking at other shapes that I could make a home out of. And I saw dumpsters. I thought, hey, I could make a really nice home out of that. So I went to dumpster homes. And then while I was doing the dumpster homes, I got a smartphone. All of a sudden, I had a camera. So I went around and documenting all the homeless people around me and the little shelters that they built. And realizing, you know, they do have homes. It isn't that they are homeless. They make their own homes. And these homes are made out of items that they find on the street. You know, we're such a good, rich society. We've got so much and billions of dollars and people can have these huge homes and yachts and private airplanes, but you still have people on the street. You know, it speaks bad for all of us, really. I mean, it seems like if you make society as a whole better, it improves everyone's life, you know. When you do the books, it's cheaper just to get them a home. So, I don't know. Here's our attempt to get them a home. Show me home, huh? Yeah. We were happy because we had to move. City wants us to move again. Oh, you're getting ready to move? Yeah, no, they want us to. So that's why I contacted you. We was trained up. I didn't set out to save the homeless, and I don't think that this is the only answer. It's maybe one exploration into it. But, you know, it's nice. I mean, it feels good. It feels good to bring people together. It's fun for me to build these things. It's fun to, you know, build a rapport with the homeless because they're people. To prove that these houses are actually apt to live, the artist himself has lived in one of them, which he built especially to prove that it is possible. They have, as you can see, the clouds are inclined by the rain and they have to transport them. In Buenos Aires, there is a project that seems to be less sophisticated. It's called Si Mañana Llueve. It's a project that impulsed three brothers and that has to do with building houses very small, like a tree for a person, for people who live in the city of Buenos Aires in a situation of street. There are many, and for them it's a solution more between the fancies of solutions that are provided. The brothers of the project are called García and the project is called García Alcú. García Alcú a lo largo de un largo tiempo, para que eso perdure. De eso se trata el video que sigue ideado, construido por un mago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En la Argentina, la Fundación Huésped, junto con la Red de la Red de Mar del Plata, hicieron un estudio, ¿Pablo? Pablo, ¿tú has visto mi tabaco, hijo? ¿Pablo? ¿Pablo, has cogido tú? Lo que tú quieras. Si metes tú, ¿no? No tendrás una semana, no tendrás que cocinar el domingo. ¿Qué? ¿Qué? Si metes tú, ¿no? ¿Qué? 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 Las cosas que nos emocionaron, las cosas que nos emocionaron, lo artísticamente bello, aquello que nos hace pensar, aquello que nos puede energizar? Si andás por acá la semana que viene nos volvemos a encontrar. Nosotros seguimos con esta idea de buscar contenidos en la web que puedan ser replicables, pequeñas cosas no más, sencillas, que nos puedan dar impulsos para cambiar. Así se hayan producido en la India o acá la vuelta no más, porque confiamos plenamente en que el efecto mariposa efectivamente puede ser de algún modo repetido en varios lugares por más distantes que estén. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!